Sin duda, es un día muy especial, es un día donde con gratitud podemos mostrar dos premios recibidos el día de ayer en la noche en el concurso o en la actividad que se denomina la actividad empresarial. Como ustedes saben, nos presentamos algunas prácticas, buenas prácticas que tenemos aquí en los actores y la práctica que fue seleccionada es justamente esta, la del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que es una práctica que antes ya había sido premiada por Ciudadanos al Día, en el año 2013, en el año 2014 y este mismo año, en el año 2016. Ayer en la noche se premió a Miraflores en una categoría que es una categoría precisamente donde nos encontramos nosotros, que es la categoría de gestión pública, concretamente se llama gestión pública regional y local. y entre los finalistas había quedado la dirección regional del Callao en asociación con una asociación a su vez coreana que le daba todo el impulso a su práctica, la Municipalidad de San Miguel y la Municipalidad de La Molina, con distintas prácticas que tienen que ver con la gestión pública. Fuimos reconocidos, se nos dio el galardón del caso, que es justamente este que está acá, que después lo voy a hacer que ustedes lo puedan tener en sus manos, porque este es un producto del trabajo de todos nosotros y de muchas más personas que también trabajan intensamente por esta práctica y que de repente no están acá, porque muchos de ellos están en las calles, muchos de ellos están trabajando en sus distintas oficinas y atendiendo sus distintas responsabilidades. Gracias, pero quiero que todos aquí laten lo que es esto. Además, no solamente es un premio que es bonito, sino que es un premio que pesa, es un premio de peso. Mientras que vamos teniendo la reunión, se los voy a pasar en un momento, pero quiero también hablarles del segundo premio. Hacia el final de la jornada se premian las mejores prácticas en general y obtuvimos como mediana entidad, porque así se considera la Municipalidad, un segundo reconocimiento por esta práctica magnífica que hemos llevado, que tenemos y que estamos desarrollando. Hoy en la mañana leía temprano el diario y veía que el rector de la UPC ha hecho alusión a dos entidades, laboratoria, que fue la que ganó el premio general, la práctica más importante, además que fue reconocida en varias categorías, lo cual fue muy valioso para ellos y habló también de la Municipalidad de Miraflores. Entonces acá tenemos este segundo reconocimiento. Ahora, nosotros hemos recibido este reconocimiento con mucha humildad, pero también con mucha alegría y además buscando que el compromiso que nosotros también hemos asumido sea un compromiso que se mantenga en el tiempo y que siempre tenga las personas por delante. En los últimos días también nos ha tocado un momento triste, un momento difícil, con un incendio de magnitudes en el distrito que ha cobrado cuatro víctimas. Lamentablemente hay gente que tiene interés en utilizar esta circunstancia y algunos otros resultados distintos a los que deberían de buscarse. Quiero pedirles a todos ustedes, como miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que nos mantengamos serenos, firmes y haciendo nuestro trabajo como nos corresponde. Eso es lo que vamos a hacer. Hemos hecho antes, hacemos ahora y lo haremos también a futuro. En ese sentido, quiero pedir un aplauso no para el alcalde ni para la municipalidad, sino para todos los que hacen esta práctica exitosa, que es una práctica que realmente nunca antes en la historia del Distrito de Miraflores ha sido tan reconocida. Por favor, un aplauso para ustedes. Y como había dicho que íbamos a correr traslado, los que no han tomado desayuno tengan cuidado porque pesa. Por favor, doctor Mesa, que pase para allá, que lo vayan viendo. Y en el camino también tenemos los dos diplomas. Acá está el diploma por ser ganadores en la categoría de gestión pública regional y local, que es este de acá, que está debidamente firmado por el rector. Nos llena de orgullo también este diploma, es importantísimo. Se lo voy a entregar simbólicamente al señor Augusto Vega, que él lo trajo además, pero hay que entregarlo a donde tiene que estar, que es en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Y tenemos un segundo diploma por ser el ganador del premio especial en mediana empresa, que es lo que decía, que es la otra estatuilla. Acá tenemos este segundo diploma, que también entrego simbólicamente al señor Augusto Vega. Muy bien, esta era una introducción que no la teníamos prevista honestamente para el día de hoy. Estábamos pensando, preocupados con otras cosas. Y ahora lo que sí queremos es abrir la reunión número 281 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Siempre lo he dicho, es bueno recordar cuántas reuniones vamos teniendo. En este caso son 281 reuniones. Esto también nos permite a nosotros consolidarnos en los temas de seguridad ciudadana. Y la próxima semana estaremos participando en el CADE como comentaristas de la exposición del señor Ministro Basombrío. Se nos ha invitado a mi persona y a un experto en seguridad ciudadana para estar en esa reunión y poder hacer aportes también, ser críticos, en la medida en que esto también sea posible, y poder aportar lo mejor de sí. Quiero recordar antes de pasar a la toma de lista, que lo más valioso que tiene esta práctica, que nosotros realizamos aquí en Miraflores, no es la inversión económica, no es si tenemos o no tenemos tecnología, lo más valioso es la voluntad. Y en este caso la voluntad que todos nosotros mostramos para estar todos los días viernes trabajando acá y en los distintos comités o subcomités que se realizan durante la semana. Muy bien, dicho esto, vamos a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso, recordando una vez más que esta es la reunión número 281 desde que iniciamos nuestra gestión y la número 44 de lo que va del año. Por favor, adelante, doctora Calderón. Gracias. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Señor presidente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Señor presidente. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Prenis. Señor presidente. Comisario de Miraflores, comandante Jorge Maguiño Porras. Señor presidente. Representante de la Divincri Sur 1, mayor Máximo Flores Infantes. Señor presidente. Señor presidente. Departamento de Turismo, en representación del comandante PNP, Fran Chan, el suboficial superior Edwin Jiménez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del comandante PNP, Saúl Luján, el mayor Jesús Castillo. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Percy Azpajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinoza Larcón. Jefe de la Compañía Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Bolsa del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, encargada doctora Gloria Corbacho Becerra. Coordinadora Distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Garte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres. Directora del UGEL, número 07, señora Gloria María Saldaña, buscó al coro, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el coro reglamentario damos por instalada esta sesión. Quiero darle la bienvenida al señor prefecto de Lima Metropolitana de Provincias, al ingeniero Marco Bendezú Echevarría, que nos acompaña esta mañana, que ha venido también a presenciar justamente la incorporación del subprefecto de Miraflores, el economista Julio Sánchez, a quien le damos la bienvenida, y en breve le tomaremos el juramento de rigor. Muy bien, muchas gracias por su presencia esta mañana. Vamos entonces con el programa que tenemos para hoy. El primer punto es justamente el tema de la juramentación. Buenos días. Se va a proceder al juramento del señor Julio Manrique Sánchez Brenis, subprefecto de Miraflores, incorporándose al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. El juramento estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Señor Julio Manrique Sánchez Brenis, su prefecto distrital de Miraflores, ¿juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que se le ha conferido en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Sí, juro. Si lo hace, que Dios y los vecinos lo premen, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido al Comité. El señor alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, doctor Jorge Muñoz Hueles, continuará con el desarrollo de la reunión. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos entonces al primer punto posterior a la juramentación, que es el informe técnico de nuestro secretario técnico, el señor Augusto B. García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimientos a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. En coordinación con la Dirección de Trata de Personas de la División de Mendicidad, con la Dirección de la Familia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fiscalía de la Familia y Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se han realizado cuatro operativos macros de mendicidad, las mismas que se realizaron los días 11, 17, 18 y 19 de noviembre en la jurisdicción de Miraflores, habiéndose intervenido en el primer operativo 12 menores y dos personas adultas, los mismos que fueron intervenidos en la zona centro del distrito, en la calle Berlín, Diagonal, Larco, Parque Salazar y otros. Producto de este operativo, los menores fueron derivados a los salarios de Míndez por orden de la Fiscalía y una persona adulta pasó en calidad detenida. Asimismo, quiero informar que se han reaccionado dos cartas que a la letra dicen lo siguiente. Miraflores, 21 de noviembre de 2016. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde del Distrito de Miraflores, presente de mi consideración. Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle y comunicarle el cese de mi periodo como subperfecta del Distrito de Miraflores a los efectos de despedirme y agradecerle su colaboración y apoyo a todas las autoridades en el trabajo conjunto realizado durante el tiempo de periodo de mi función que he tenido el honor de servir a mi comunidad. Constituye para mí una gran satisfacción haber tenido la oportunidad de conocer de cerca la tremenda gestión que realiza usted en esta Municipalidad. Ha sido valioso el trabajo en conjunto realizado con las autoridades en el Distrito de Miraflores. Dejo el cargo al nuevo subperfecto distrital de Miraflores, don Julio Manrique Sánchez-Berenis con la satisfacción de haber culminado mi labor con interés y efectividad al cargo que me encomendaron. Les deseo que continúen todos los éxitos que hasta hoy han tenido y que sus logros y metas de este año y los años futuros sean de beneficio para cada uno de ustedes. Atentamente, Justina Prado Roca, con DNI 077-69-437. Y la otra carta que hemos recibido es el oficio número 01 que dice, señor doctor Jorge Muñoz, alcalde del Distrito de Miraflores, presente. Informe de cargo. Es grato dirigirme usted con la afinidad de expresarle mis acordales saludos y a la vez poner en conocimiento que me ante resolución en el diario El Peruano de mi nuevo nombramiento al cargo de su prefecto del Distrito de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez-Berenis, con DNI 1079-2209, para lo cual adjunto la resolución de nombramiento al despacho a su cargo. Sin otro particular, me descubrí usted y hago por mí la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Muy atentamente, Julio Sánchez-Berenis, subprefecto distrital de Miraflores, provincia de Lima, región Lima, oficina nacional del gobierno interior. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al coronel Vega sobre lo que acaba de informar? ¿Algún comentario? Si no tenemos ni preguntas ni comentarios, entonces le daremos el uso de la palabra al señor comisario de la comisaría de Miraflores. El comandante Jorge Maguiño, por eso. Adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, invitados presentes, vecinos que nos observan por las imágenes de Miraflores. Señor alcalde, hemos tenido esta semana una semana bastante segura, como ya tenemos conocimiento, el fin de semana, los días del 17 al 20 se desarrolló el APEC. Aquí en el distrito hemos cubierto servicio en 14 hoteles. hemos tenido las autoridades que ya todos tenemos conocimiento, especialmente en el Hotel Mario, que contó con la presencia del presidente de los Estados Unidos. Han sido reforzados los hoteles, las avenidas, las troncales principales del distrito. Hemos tenido una semana bastante tranquila y el día de ayer se demostró en la reunión que tuvimos con los jefes de área, no ha habido novedades de importancia y esto ha hecho que no haya intervenido solamente en la comisaría de Miraflores, hemos habido dos intervenidos por conducción de esta ebriedad el fin de semana. Eso sería todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor comandante. ¿Alguna pregunta? Tenemos algo que comentar acerca de lo mencionado, ni preguntas, ni comentarios. Entonces le damos el uso de la palabra al comisario de San Antonio, al señor Persia Espán, Jumedero. Señor alcalde, buenos días, señoras de la mesa, y vecinos que nos dan por la señal de Miraflores. En la comisaría de San Antonio, Miraflores, de igual manera cumpliendo con la disposición del comando respecto a esta semana que ha pasado y brindando las medidas de caso pertinentes a todos los participantes de APEC que estuvieron enclavados en la jurisdicción de San Antonio, se desarrollaron actividades con total normalidad, específicamente en el hotel Casalina Clásic, que está en la avenida 28 de julio, no registrándose novedades. Así mismo, se continúan actuando los operativos policiales de control de identidad, obras civiles, en coordinación con la jefatura del área 3. Todo eso con la finalidad de mantener la tranquilidad de la comunidad de San Antonio. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. En ambas comisarías no hubo ninguna ocurrencia de trascendencia. No. Muy bien. De parte de los bomberos, ¿alguna situación más allá de lo que ya conocemos, que es una cosa bastante seria? Buenos días con todos. Solamente para informar, señor alcalde, que igualmente este fin de semana que pasó de APEC, tuvimos la responsabilidad como la unidad operativa de materiales peligrosos más equipada del país, de estar siguiendo, acompañando al presidente de los Estados Unidos. Nos tocó estar en cuatro lugares de puntos de descontaminación con técnicos y materiales peligrosos en prevención de que pudiera pasar al tema en particular. Lo seguimos al momento de llegar al país, luego en su estancia en el Hotel Mario, y posteriormente tanto a su visita a la Universidad Católica como al local en San Borja. ¿Con qué unidad lo seguían? Unidad de materiales peligrosos. Y aparte había toda una comitiva propia. No, más que seguirlo era estar en puntos ya evaluados para descontaminación. Correcto. Muy bien. ¿Algún comentario en mesa? Sí, señor Carrera. Señor alcalde, muy buenos días, señores perfectos. Bienvenidos. Quería resaltar algo más sobre lo que ha comentado el comandante Erquem. Sí, estuve muy cerca a lo de lo que vino evolucionando la APEC y sentí mucho orgullo, mucho orgullo como usted siempre, cada vez que hay un premio o este trabajo de 360 nos hace partícipes para nuestro currículo. Muy agradecido por ello, pero también sentí muy... me sentí muy orgulloso de tener a la número 28, al Cuerpo de Bomberos, que el Cuerpo de Estados Unidos es un cuerpo elitino y pidió hacer una revisión de todos los equipos, de todos los elementos, dando una respuesta tan satisfactoria, tan alegre para un Miraflorino que tener un Cuerpo de Bomberos Miraflorinos muy bien capacitado, muy bien equipado. Y eso le da una tranquilidad a lo que era el Cuerpo de Marines o el Cuerpo de Elites que tiene el Presidente de los Estados Unidos. Sé que Javier ha sido muy humilde en contar las cosas, sé que él te sonríe como comandante, tiene que mantenerlo, pero yo sí como vecino que estuve cerca de ello, cuando abrieron los equipos y comenzaron a preguntar y a ver, todo teníamos. Miraflores, es un insignia para el Perú. Eso era todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sin duda que sí, sin duda que hay un trabajo muy fuerte y que hay algunas personas que también quieren opacar este trabajo o que quieren de alguna manera ensuciar este trabajo. Y creo con sinceridad, señor Carrera, que con la fortaleza de todos nosotros ese trabajo no se va a opacar ni se va a manchar. Bien, muchas gracias. No sé si tenemos algún otro comentario. Sí, por favor, señor subprefecto. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Miembros de la mesa, me placer estar acá con ustedes. Conformar tan dinámico grupo, el Comité del Códice, perdón, la redundancia. Bueno, desde mi cargo humilde como representante de nuestro gobierno, señor presidente, me placería. Gracias, señor presidente. Aportaré con un grano de arena a las directivas que ustedes emitan. Gracias a la anuencia, al apoyo del señor prefecto, el señor Ovento Sur. Vamos a gestionar un local. Estamos viendo viabilizar para que el local de la subprefectura esté en el mismo distrito de Miraflores para dar mejor servicio a la comunidad. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Gracias y bienvenido una vez más. Y pues a poner el hombro porque aquí hay un trabajo continuo, constante y además fructífero y reconocido por la comunidad nacional y extranjera. Eso es algo realmente que nos da energía para seguir adelante, sin duda que sí. Muy bien, algún otro comentario en mesa, alguna otra por sí. El señor prefecto quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde. Y a la mesa. Es un beneplácito para un residente de Miraflores estar en esta mesa. Yo soy testigo del trabajo que hace usted. Soy vecino del distrito y me contenta en sobremanera el haber visto desde la vitrina cómo han trabajado todo este tiempo. Quiero saludar, quiero felicitar el trabajo que hacen en el distrito. Y ponerme al servicio de lo que podamos hacer con usted conjuntamente, señor alcalde, y con la comisión en lo que podamos ayudar. Estamos a la orden. Muchas gracias por habernos aceptado. Muchas gracias, señor prefecto, por sus palabras. Y, pues, bienvenido. Todo lo que sea aportar para poder generar espacios de mayor seguridad, sin duda que es algo que nosotros queremos desarrollar. Justamente el reconocimiento de esta buena práctica está asentado, basado en ese equipo que hay. Yo ayer en la noche decía, cuando nos tocó recibir el segundo trofeo, que hay un dicho, que no es mío, pero que me gusta a mí usarlo y repetirlo bastante, que si quieres ir rápido, anda solo, pero si quieres ir lejos, anda acompañado. Y acá todos nosotros hacemos esa fuerza, esa fortaleza, para poder hacer que estos trabajos, ahora en seguridad ciudadana y en otros ámbitos o en otros campos, sean muy fuertes, y sean muy fuertes para el beneficio de los ciudadanos. Y ese es el compromiso que nosotros hemos asumido. Dicho esto, quería también comentarles que hablé por teléfono, personalmente lo he visto esta semana, señor ministro del Interior, y además he hablado por teléfono con él. Y estamos esperando que él nos envíe firmado ya el convenio para fortalecer la de BINC. Ese es un hecho. Me dijo, ya lo hemos visto, ya lo tenemos, y sin más preámbulo, lo voy a enviar firmado. O sea, hemos pasado de una etapa donde, después de haber estado en un sinnúmero de oficinas, de idas y vueltas, el ministro nos ofrece que nos esté enviando en cualquier momento firmado el convenio. Entonces, podremos lograr el gran anhelo de poder fortalecer a la de BINC y poder seguir haciendo trabajos en conjunto y mucho más serios y más responsables con todos los actores de la seguridad. Creo que esa es una buena noticia también, que complementa lo que tenemos acá como expresión en estos dos premios. Muy bien, alguna otra, ofrezco el uso de la palabra, si hay alguien que quisiera hablar. Si no tenemos más voluntarios para poder hablar, vamos a ir llamando a los jefes de área. Vamos con el jefe de área número uno, para que nos pueda hacer la exposición pertinente. Está el señor Oscar Peralta. Adelante, señor Oscar Peralta. Señor alcalde, señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, preciéndonos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. El área uno ha rezado las siguientes actividades del 18 al 24 de noviembre de 2016. Se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por las sugerencias de Arenajo, brindando seguridad en las iglesias, templos, puentes a cargo de la brigada canina, desde las 16 hasta las 22 horas, en el circuito de playas, el servicio a las 24 horas, seguridad en los colegios durante la entrada y salida de los alumnos, seguridad ante la feria de antigüedad de San Miguel Arcángel, orientación a los cambistas de moneda extranjera, así como el constante patrullaje por sus ubicaciones, a fin de brindarles seguridad a las personas que acuden a ellos. Charlas y actividades preventivas. Continuamos acudiendo a todos los parques del área uno, en el horario de 15 a 18 horas, con la finalidad de orientar y prevenir sobre los robos y estafas a través de llamadas telefónicas. Así como todos los días, se han visitado locales comerciales, 40 locales, para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS. El domingo 20 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en el Parque Raimondi, se llevó a cabo el programa de Estrenomis Mascota 2016, a cargo de la brigada canina. En esta actividad, se orienta a los vecinos y participantes sobre indicaciones básicas de detramiento canino, socialización canina y modificación de conductas. Participaron 150 vecinos y se adiestraron 75 canes. Asimismo, el domingo 4 de diciembre, de las 9 horas, continuará en el Parque María Reis, el programa de Estrenomis Mascota, para lo cual, hacemos la invitación a todos los vecinos que nos ven a través de Mira TV, para que acudan con sus mascotas. A las 20 horas, en el Parque María Reis, se procedió al retiro de 12 personas, de los cuales 5 eran los denominados tamborilleros, y 7 personas curiosas. No se permitió el encendido de fogatas. El martes 22 de noviembre, a las 19 horas, visitamos el edificio Gran Canaria, ubicado en la avenida José Pardo, 1511, donde orientamos a los vecinos. El miércoles 23 de noviembre, a las 10 y 30, visitamos la institución educativa San Ignacio de Loyola, ubicado en la avenida Arequipa, 5131. Llevamos la exhibición que denominamos el sereno Amigo de los Niños. En estas visitas, hacemos representaciones explicándoles a los niños cuál es la labor que cumple el sereno Vila Forino, y que, ante cualquier eventualidad, puedan acudir a nuestros serenos en busca de ayuda. Por ejemplo, en una representación sale una persona consumiendo una fruta y bota las cáscaras al suelo. Ante esto, los niños participan llamando al sereno para que oriente a esta persona. Estas representaciones duran aproximadamente una hora, quedando los niños contentos por las representaciones y las acrobacias de la brigada canina. Asimismo, los profesores y pares de familia, felicitan al Pondal de Serenago por estas actividades. En miércoles 23 de noviembre, a las 11 horas, visitamos el Hotel Grimaldis, ubicado en la avenida Arequipa, 3964, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a las personas que laboran en dicho local comercial. Operativos. Haciendo respetar las normas y organizaciones municipales de esta semana, se realizaron los operativos de comercio ambulatorio informal, lavadores de vehículos, recicladores, taxistas hormitantes en la vía pública. Hemos recogido 26 parantes con base de cemento que obstaculizaban la vía pública. En obra de construcción. Esta semana hemos visitado dos obras de construcción, verificando antecedentes y requisitorias de 35 trabajadores. No se registraron novedades. Y durante el turno de noche, continuamos visitando y orientando a los vigilantes a las obras de construcción sobre medidas preventivas de seguridad que tienen que agotar. Dando cumplimiento a la consigna dada por su persona, hemos realizado operativos preventivos con personal de la Brigada Canina en parques, malecones y acantilados. Realizamos operativos preventivos de orden y control con la finalidad de brindar seguridad a los vecinos y asistentes a estos lugares turísticos, evitando la presencia de gente de mal vivir o posibles sospechosos. Al paso de nuestro personal de la Brigada Canina, los vecinos saludaron esta medida con aplausos, felicitándolos por el desplazamiento. Asimismo, se han realizado desplazamientos con todo el personal de la Brigada Canina, patrullando en grupos y teniendo como punto de llegada las calles Alfredo Salazar, Lord Nelson o Bolo Gutiérrez, donde realizamos operativos con la finalidad de evitar la presencia de vendedores de ropa o en serio y dudosa procedencia. Continuamos con la instrucción semanal al personal. Esta semana, durante la instrucción del personal, se hizo visualizar al personal videos sobre hechos delictivos que ocurrieron en otros distritos vecinos, a fin de tomar nota de las modalidades y horarios de la ocurrencia de estos hechos y que no se han sorprendido durante su servicio. Complementamos la charla recalcando el buen trato al vecino. Eso es todo, doctor, por referente al área número uno. Muchas gracias. Un comentario. Quiero resaltar el trabajo de cercanía que se está realizando. En más de una ocasión hemos dicho que eso es lo que nos hace a nosotros poder tener una relación mucho más fructífera con los vecinos. Y, de alguna forma, eso es lo que yo decía también en alguna otra reunión pasada, que es lo que debería ser la cercanía de la policía, como lo llaman algunos, la policía comunitaria. De hecho, según mediciones que se tienen, tanto el Serenazgo como la policía en Miraflores, a nivel de todo Lima y Metropolitana son las instituciones que están más cerca de la gente comparativamente con otros distritos. Si se mide, por ejemplo, cómo sienten las personas a la policía en algún otro distrito, para no poner nombres, nuestra cercanía es mucho mayor. Y si se mide al Serenazgo, todavía es mayor. Y eso es producto del trabajo que se está haciendo. Entonces, yo lo que quiero instar a ambas instituciones es que se siga haciendo ese trabajo de cercanía. Porque eso es muy valioso. Muy valioso para recuperar imagen, para posicionar imagen, para poder tener llegada y para poder hacer, por ejemplo, que la gente se sienta cómoda para denunciar. Hay una cifra negra de cosas que no se denuncian. Y si no se denuncian, no pasan por la fiscalía, no pasan por el Poder Judicial, no terminan sancionándose o aplicándose las normas como tendrían que aplicarse. Entonces, hay que dar esa cercanía, o hay que propiciar esa cercanía a la gente. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué no denuncia a la gente? Y la respuesta es muy simple. ¿Por qué hay miedo? Esa es la respuesta primaria. La gente no denuncia porque hay miedo. Y la respuesta que sigue a continuación es porque encuentran que el sistema no ampara las denuncias. Entonces, esas dos cosas tenemos que irlas rompiendo con este tema de las cercanías. Y de otro lado, felicito esa labor de ir a los acantilados con estos canes, viendo que no haya gente de malvivir ahí. Y me gustaría que se refuerce, parte de eso le toca a usted en su área, que se siga reforzando el tema del acantilado hacia Barranco. Porque ahí en esa zona suelen llegar algunas personas de malvivir que se instalan y que pretenden pasar la noche, o a veces se quedan ahí a pasar la noche. Entonces hay que seguir... Este es un tema continuo, constante. A los tres jefes de área les pido ahora más trabajo. Si su trabajo ha sido un trabajo exigente, ahora les pido el doble. Tenemos que demostrar con mayor razón que estamos sobre el caballo. Y en los últimos días, y esto es un tema para todos, porque hay un tema de prevención que trabajar. En los últimos días han habido una serie de ocurrencias, no digo que extrañas, sino circunstanciales. Por ejemplo, hace dos días atrás, una de las antenas que estaba poniendo un operador arriba se desplomó acá al costado de la municipalidad. Gracias a Dios, sin consecuencias de ningún tipo, más que algunas consecuencias de índole material al edificio. Eso pudo haber terminado una tragedia. Ayer en la tarde, o en la mañana, cayó, mejor dicho, en la mañana, cayó un poste sobre un vehículo en la zona de la Costa Verde, mientras que transitaba detrás del Huayquiqui. Hace tres días atrás, un amado de incendio, no me dejará mentir el señor, en la embajada británica, es un edificio muy moderno acá a pocas cuadras. Y así, hay varias cosas, pero eso es parte también del dinamismo de una ciudad. Entonces, tenemos nosotros que en ese dinamismo o en estas circunstancias que a veces se asientan con ocurrencias, ser todavía mucho más preventivos y proactivos para poder ponernos algunos pasos adelante. Siempre lo he pedido, que estemos varios pasos adelante. Y que si hay algo que ustedes advierten, como miembros del comité, que puede ser mejorado, que lo digan, que lo expresen, que lo traigan acá a la mesa, para ver cómo mejoramos estas cosas y cómo fortalecemos nuestros mecanismos de prevención. Muchas gracias por su intervención. No sé si alguien tiene algo que quiera comentarle al señor Peralta. No hay comentarios, entonces vamos al área 2. Está el señor Valenzuela, que ya se está acercando. Muchas gracias. Permiso, doctor. Buenos días, señor Alcalde, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. El área 2, del viernes 18 al jueves 24 de noviembre, ha realizado el siguiente trabajo. En charlas a la ciudadanía, se han impartido charlas preventivas de seguridad al personal que elabora en el local comercial UOM, Sencosud, cinto en Malecón, Balta, 626, a un total de 24 trabajadores. Y un paramérico de Miraflores expuso también sobre primeros auxilios, agradeciendo el jefe de seguridad de Metro, el señor José Lullo Cabrera, por dichas charlas. El día viernes 18, se impartió charla de seguridad a la Junta de Propietarios y Conserjes de un edificio, cito en la calle José González 348, a un total de 10 personas, apoyado por el personal de soporte técnico de la Central de Miraflores. El charla basta ya de engaños, se impartió charlas a las madres de familia y empleadas del hogar los días 19, 22 y 23 de noviembre en el Parque Melitón Porras, en el Parque Domodosola y Parque Raimondi, a un total de 44 personas. Se continúa con las pruebas de POS. Se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa, de Visa y Mastercard, así como la entrega de dípticos preventivos sobre consejos de seguridad, joyerías, bodegas y agentes bancarios. En las capacitaciones, se continúa con las capacitaciones sobre medidas preventivas de seguridad e identificación a los cambistas formales, verificando que los pulsadores de alerta estén operativos y los chalecos pertenezcan al portador. A los módulos de ventas autorizados, a los conserjes de los edificios, a los vigilantes particulares y vigilantes de obras de construcción. Servicios diversos. Se continúa prestando servicio a las 24 horas en los puentes, Villena, Mellizo y Puente de la Bajada Balta. Se continúa con la feridificación de los cajeros automáticos con la finalidad de detectar instalaciones clandestinas. Se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de barranco desde las 18 horas hasta las 21 horas. Operativos diarios. Se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, como son lavadores de vehículos, recicladores informales, puentes, acantilados, taxistas dormitando en la vía pública, parantes con base de cemento, se retiran un total de 7 parantes, asimismo los libadores. Operativos con la Policía Nacional. Personal de serenazgo, en coordinación con el Comandante Maguiño, Comisario Milaflores, se realizó operativo de construcción civil interviniéndose a 6 constructoras y un total de 313 trabajadores, sin novedad. Operativo de trata de personas. Los días jueves 17 y viernes 18 de noviembre, de 17 a 22 horas, se realizó el operativo de trata de personas. Dicha intervención se realizó en el microcentro de Milaflores. Operativos de control y orden. Desde el viernes 18 al jueves 24 de noviembre, de 00 horas a 03, orientando el retiro de personas de mal vivir, libadores, personas sospechosas, como son la Avenida Larco, Calle Bonilla, Porta, Calle Las Pisas, Calle Shell, Calle Berlín, Paula Camino y Malecón de la Reserva. Intervenciones con capturas. Con el apoyo de la Policía Nacional, el día jueves 17 de noviembre, a las 23 y 30 horas, se capturaron en la calle Shell, cuadra 1, a un sujeto identificado como Christian Arenea Rampoller, de nacionalidad austríaca, el cual fue reconocido por el señor Rebolledo Rodríguez Fernández, manifestando que le hurtó su celular Samsung, restaurante McDonald's, cito en la Avenida Diagonal, cuadra 1, siendo recuperado el celular. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día viernes 18 de noviembre, a las 4 horas, capturaron en la Avenida Pardo, cuadra 1, a un sujeto identificado como César Andreino Viso, el cual hurtó de la discoteca Jardín Secreto, cito en la Avenida Pardo 170, una casaca conteniendo llaves, billetera y celular, de la señorita González Mendívil, fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el domingo 20 de noviembre, a las 4 y 38 horas, capturaron en la calle Bellavista, 2.15, a un sujeto identificado como Arroyo Sánchez, Jorge Luis, el cual fue sorprendido con cuatro envoltorios, al parecer de sustancias tócticas. Dicho sujeto se encontraba con arresto domiciliario en la ciudad de Chimbote. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y charlas a personal, se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2, haciéndoles conocer las incidencias delictivas, recomendaciones generales, faltas cometidas por el personal, faltas contradisciplina, orden, limpieza, manera de comportarse con el público y los vecinos. Y felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones. Eso es todo hasta el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún elemento crítico, algo que mejorar en su área? Se está incidiendo en los operativos de los menores, señor alcalde, ya que se aproxima la fiesta navideña, se está incidiendo en eso. Ya, yo quisiera que en ese sentido pueda usted hablar con el comisario de la mujer que se encuentra acá para hacer un trabajo conjunto, ya se han hecho algunos trabajos en esa línea, pero poder preparar algo en estos próximos días. En los próximos días, que se acercan las fiestas navideñas, van a haber más consumos en las calles, compras, usos de pirotécnicos, gente que viene, gente que utiliza, ese es el término, utilizan a menores, etcétera. Entonces, de hecho, se incrementa, o se tienen que incrementar las medidas de prevención, sin duda. Entonces, por favor, en ese aspecto, me gustaría que el área 2, que es el corazón del distrito, tenga la capacidad de presentarnos un plan de trabajo para poder tener estas medidas de prevención. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención. Muy bien. Si no hay más temas, le damos el uso de la palabra al señor Pinsas, jefe del área número 3. Muchas gracias, señor Valenzuela. Señor Alcalde, integrante del CODICEC, vecinos que nos siguen por Mira TV, muy buenos días. En el área 3, continuamos las coordinaciones con la Policía Nacional de la Comisaría de San Antonio para poder planificar los operativos en base a las estadísticas integradas y a los acontecimientos que nos demuestran cuáles son las zonas que requieren mayor atención. Asimismo, en ejecución a convenios de Serenazgo Sin Fronteras, continúa el patrullaje con los distritos de Surco y Surquillo en las zonas de Limitro, contando con motorizados en el turno de 15 a 22 horas. Asimismo, los operativos básicos de basta de engaños, control de moto lineal, construcción civil, control y supervisión de cambistas, son en apoyo a la Comisaría de San Antonio en forma continua e inopinada. Asimismo, también no descuidamos la detección y retiro de la vía pública de los parantes de madera con base de cemento. En las cuatro subzonas de la zona 11, se ha iniciado la verificación de los vigilantes particulares con la finalidad de constatar si continúan los que ya están empadronados o si se han efectuado cambios para la verificación de antecedentes policiales en coordinación con la Comisaría de San Antonio. De igual manera, se han iniciado las reuniones de coordinación con las nuevas directivas de las juntas de vecinos de reciente elección. Esto está a cargo del señor José Ríos Ojeda, encargado de la oficina de coordinación del área 3, habiéndose actuado ya con los vecinos de la subzona 13B. En el parque García Calderón se encontró un scooter color azul de propiedad de la señora Fermina Quispe, quien fue a reclamar al área 3, siendo objeto de agradecimiento la devolución del indicado juguete. A la altura de la cuadra 4 de la avenida República de Panamá, el motorizado de servicio sorprendió a dos sujetos que intentaban retirar el espejo retrovisor de un vehículo estacionado. La intervención fue rápida, la coordinación con la policía de igual manera, llegándose a detener a estos dos sujetos y puestos a disposición de la Comisaría de San Antonio. En el grifo, ubicado en la intersección de la avenida Benavides con República de Panamá, se produjo el incendio de un vehículo que se encontraba estacionado. Fue rápidamente atendido por nuestro personal quien logró sofocar el incendio. Se ha visitado con el advenimiento de las fiestas navideñas, también se incrementan los hechos delictivos y uno de los mayores hechos son el hurto y el robo de vehículos. Por lo que en esta semana se visitó la Oficina de Estadística y Planificación de la División de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos, donde hemos obtenido la información de que, según la marca, los vehículos más robados son el Toyota, Nissan y Hyundai, así como, según el modelo, el modelo Sedan y Station Vago. En base a esto, hemos podido también, la siguiente, por favor, conseguir estas recomendaciones en las cuales vamos a colocarlas en un pequeño volante para poder ponerlos en el parabrisas de los vehículos que se encuentren estacionados, en vista de que muchos de los vecinos van a salir a otros distritos a hacer sus compras navideñas. Entonces, deben tomar precauciones meramente de no estacionar los vehículos en la vía pública, sino buscar que sean playas, estacionamientos o cocheras, pero si la necesidad es mucha de estacionar el vehículo en lugares donde hay vehículos ya estacionados en columna para así también dificultar el accionar delincuencial. Por otro lado, recomiendan que se inviertan en accesorios de seguridad como son palancas, alarmas, trabagás y conducir siempre con los seguros colocados y las lunas elevadas a una distancia prudencial para evitar que sean objeto de ser sorprendidos por los delincuentes. al detenerse en un crucero o un semáforo estar atento siempre a su alrededor y si está en movimiento y el vehículo es impactado levemente no detenerse porque también es una red que usan este tipo de delincuentes. Y finalmente si sospecha que lo vienen siguiendo que desvíe su ruta hacia la dependencia policial más cercana. Esto como le digo lo vamos a convertir en un pequeño volante para poder repartirlo a los vehículos de la jurisdicción y así los vecinos también estén alertados. Eso es todo señor. Bien, excelente me parece esta idea señor Pinsas lo felicito realmente eso es un poco lo que queremos nosotros pensar fuera de la caja o sea no siempre lo mismo no siempre lo mismo muy bien vamos a la prevención si tenemos una estadística hay que hacerle conocer esto a los vecinos para que tomen ellos también las precauciones del caso entonces me gustaría que usted coordine con la señora Yanick Sonor para poder hacer de repente no solo un folleto sino poderlo advertir en nuestra página web o en algún otro de los mecanismos que tenemos para hacerles llegar esta información a los vecinos ¿de acuerdo? Pero excelente idea me gusta y eso hay que tomarlo como un ejemplo para cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir si queremos hacer algo distinto no podemos seguir pensando de la misma manera dice que esa era la filosofía de Albert Einstein entonces tomemos esa filosofía para hacer cosas creativas buenas y que nos permitan a nosotros tener resultados también halagadores entonces me parece bueno eso de poner en los en los parabrisas pero el texto tiene que ser un texto que tampoco los alarme los asuste sino tiene que ser un tema de prevención explicar que esto cuando uno se traslada a cualquier otro sitio hay que tomar las previsiones del caso Miraflores es un distrito que ha logrado una seguridad bastante por encima del estándar pero de todas maneras hay que tomar precauciones acá y fuera de acá de Miraflores muy bien no sé si hay alguien que quiera comentar algo de lo expresado por el señor Pinsas si no hay entonces muchas gracias puede usted regresar a su a su posición bien estamos muy próximos ya a cumplir el término que normalmente tenemos en esta en esta reunión ofrezco libremente si alguien quiere comentar algo al respecto de lo que se ha venido tocando o algún otro tema si le damos el uso de la palabra a la señora María Ormeña buenos días a todos simplemente una recomendación como usted mismo lo dice lo que pasa es que como todos sabemos aquí en Miraflores la situación esta de los alquileres es bien alta entonces que cosa es lo que sucede muchas veces los subarriendan o tratan de sacarle como conversábamos con nuestros pares el mayor provecho posible sería sugerir de que se vea alguna alternativa para poder quizás ingresar o tratar de hablar o ver como hablamos con los con los que arriendan esto para que no traten de colocar más cosas de lo que necesariamente tiene un departamento o un establecimiento muy bien vamos vamos a ver con nuestras respectivas gerencias si tenemos algún mecanismo para poder colaborar en ese sentido ¿de acuerdo? una noticia complementaria a todo lo que venimos nosotros comentando y buena noticia además es que para el próximo año los bomberos van a tener una ambulancia producto del presupuesto participativo esto ya se aprobó y ya viene ya comienza este proceso para poder tener la ambulancia que va a ser algo realmente valioso esto se complementa con algunas acciones que siempre estamos tratando de tener con la compañía sentimos muy cercana a la compañía de bomberos número 28 en los últimos en las últimas dos o tres semanas hemos podido entregarles 34 colchones también para sus para sus camas ahora duermen dignamente el único problema es que a veces se demora un poco para levantarse están en tan profundo sueño que demoran un poco para para poder llegar no siempre llegan oportunamente esto debería de además de verse complementado con la compra de una ambulancia que nosotros estamos hace ya algún tiempo pilumbrando que debe llegar para la municipalidad que lamentablemente el proceso de selección ha tenido algunos problemas ¿verdad? ¿qué es lo que ha sucedido? se había declarado desierto en dos oportunidades logística ya por la cera vez se ha puesto ya las bases y la propuesta cuando cuando hay estas convocatorias que se declaran desiertas es por alguna razón que no ha sido lo suficientemente a mi juicio por lo menos lo suficientemente bien elaborado o lo suficientemente atractiva la convocatoria porque la gente si no se presenta es por por algo que no ha terminado llamando a los postores ¿no? entonces hay que mirar eso por favor siempre con la rigurosidad del caso porque los temas de compra son siempre temas muy delicados que hay que cuidar bien antes de terminar la la sesión quiero recordar que hoy día 25 de noviembre es el día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer y en ese sentido hay que resaltar los programas que nosotros tenemos aquí en Miraflores por ejemplo tenemos el programa Jacarandá y las actividades que tienen que ver también con Miraflores libre de acoso callejero entre otras cosas sigamos entonces en esa línea doctor Contreras usted que es el responsable y sigamos trabajando para tener una sociedad cada vez más igualitaria equitativa justa fraterna y que todos podamos disfrutar como buenos peruanos muy bien muchas gracias y nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante